Hola, vamos a comentar el ajuste de dirección IP en los CP1LE con puerto CERNET integrado para ello me he venido a un equipo un poco viejo con Windows 7 porque funciona bastante mejor en este tipo de equipos y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, en los equipos normalmente los solemos tener configurados para que adopten la dirección IP de forma automática en este caso mi dirección IP está en el 192.168.10.30, si yo desconecto el equipo y lo conecto directamente al PLC estas tarjetas de red y en Windows 7 sobre todo me va a coger esta dirección, esta dirección del rango 169 es propio de cada equipo es única para cada equipo y depende de la MAC de la tarjeta de red si me aparece esto, si me aparece esa dirección alternativa, entonces el equipo este me va a permitir hacer lo que vamos a hacer ahora es decir, conectarnos a un CP1LE aunque estemos fuera de rango ahora mismo tengo un CP1LE restaurado en principio a fábrica con lo cual la dirección por defecto será la 192.168.250.1 y voy a intentar conectarme a él abro CX Programmer y voy a CP1LE directamente online me voy a conexión hub, le digo examinar y ahí veo como me aparece el PLC dentro del rango que corresponde en el 192.178.251 que es la dirección por defecto y veo que es un CP1LE de 30 puntos de entrada y salida le diría aceptar y me voy a conectar al mismo en este caso he hecho una autodetección y lo que hace es descargarse la configuración en cuanto se conecta al mismo el cambio y el ajuste de la dirección IP lo tenemos aquí en el apartado de configuración vamos hasta el apartado de CERNET integrado y aquí le puedo hacer dos ajustes le puedo hacer bien la dirección IP completa en este caso le podría poner una dirección dentro del rango que yo quisiera pero también puedo hacer lo siguiente es asignarle solamente el número de nodo fins por ejemplo le vamos a asignar el número de nodo fins 216 y voy a dejar la parte de dirección IP sin conectar me voy a conectar al PLC y le voy a hacer una transferencia solamente de la configuración bueno ya de paso comentamos que en las últimas versiones cuando está trabajando con un CP1LE me permite marcar o desmarcar si quiero excluir el puerto serie es decir estos son los puertos frontales de la superficie del PLC si los quiero desmarcar es decir no quiero transfirir esa configuración le transfiero a la configuración le estoy transfiriendo toda la configuración menos le puedo excluir estas dos los puertos serie o el puerto ethernet ya que si le cargo la configuración ethernet y es errónea dejaré de poder comunicarme bueno en este caso le estoy precisamente cambiando la IP entonces le vamos a cambiar la configuración vuelve el PLC a modo run y esta configuración esta nueva IP no va a tener efecto hasta que no reinicie el PLC o bien desde la parte de aquí de editar resete el puerto ethernet de integrado lo voy a desconectar y lo voy a reiniciar vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer que me lo autodetecte que me busque voy a la conexión hub y ahí tengo el PLC veo que ha cambiado la dirección IP que antes era la 12.268.251 y ahora ha pasado a ser la 216 le decimos conectar y ahí la tenemos como me ha transferido al hacer la detección me ha traído la configuración veo ahí que me ha puesto la dirección de nodo fins esto es cómodo cuando no me quiero complicar y no quiero hacer un ajuste de dirección IP pero siempre le voy a tener que hacer un ajuste de nodo fins el problema lógicamente es que me obliga a trabajar en el rango 250 que es el que tienen estos PLCs normalmente me puede interesar trabajar en un rango concreto por ejemplo en nuestro caso nosotros siempre trabajamos en el 132 168 10 punto y le vamos a dar la dirección que queremos la 216 le dejo aquí le podría poner el nodo fins 0 pero normalmente me interesa dejarle también el nodo fins 16 porque entonces por lo menos pues puedo acceder por configuración automática muy bien nos conectamos le vamos a transferir esta configuración lo volvemos a modo run el cambio de IP todavía no tiene efecto debo desconectar el PLC y volverlo a conectar ahora ya no me lo va a encontrar porque le he cambiado la dirección IP y si ahora me voy a la configuración en unidad le digo que me busque lo que hay ya veo que se le ha cambiado la dirección IP y en vez de estar en el rango 250 ahora lo tengo dentro del rango 10 lo he seleccionado y ahora me voy a conectar al PLC y ya estoy conectado dentro del rango correcto ahora me he venido a mi equipo habitual que va con Windows 10 y este no es capaz de hacer lo que acabamos de hacer con los otros equipos de detectar y de localizar el PLC si está dentro de un rango distinto vamos a crear un nuevo proyecto con un CP1LE normalmente hacemos esto creamos el proyecto le decimos que se conecte al equipo en este caso sería ese el 122.168.10.216 hacemos el nuevo proyecto y una vez que lo tenemos pues nos conectamos al PLC y se lo transferimos y no nos damos cuenta en muchos casos de haberle ajustado la configuración IP es decir he hecho el proyecto he hecho cambios se lo voy a cargar todo no me doy cuenta de asignarle la dirección IP al PLC y entonces me encuentro con que el PLC se resetea a la dirección por defecto por eso estas opciones en las últimas versiones donde le puedo decir que excluye el puerto de CERNET de la configuración es decir le transfiero la configuración pero estamos excluyendo ese puerto CERNET si le marco esa opción pues me voy a quitar un problema porque no hemos hecho absolutamente nada en el programa pero el PLC en este caso no no ha perdido la dirección IP y ahí lo tenemos sigue estando aunque le he cargado la configuración no hemos perdido la dirección IP por eso yo normalmente lo que les suelo recomendar a mis alumnos es que lo primero que hagan cuando crean un nuevo proyecto que seleccionen el PLC al que se quieran conectar y lo primero que hagan es traerse la configuración de esta forma nos aseguramos que el ajuste de la IP y el número de nodo fins de los equipos que normalmente solemos tener fijos e indicados con una con una pequeña pegatina para saber cuál es siempre está correcto y aunque hagamos una transferencia de la configuración y nos olvidemos de marcar esa casilla pues el equipo no se nos vaya de rango